En esta Navidad Quiero celebrar este momento que tengo contigo En esta Navidad unidos en familia permaneceremos en paz Es momento de perdonar, es momento de sonreír Es momento de dejar atrás el dolor En esta Navidad Quiero honrar a nuestros ausentes que se nos han ido Es momento de perdonar, es momento de sonreír Es momento de dejar atrás el dolor Es momento de abrazar Y olvidar los rencores Y dejar el pasado atrás Y mirar el futuro como nunca jamás Es momento de perdonar, es momento de sonreír Es momento de dejar atrás el dolor Es momento de abrazar Y olvidar los rencores Y dejar el pasado atrás Y mirar el futuro como nunca jamás 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 Y mirar el futuro como nunca jamás